Hola, ¿qué tal, amigo de la supervivencia? Hoy te presento una lista de reproducción donde vas a descubrir todas las religiones de Conan Exiles, sus secretos, sus templos y todo lo que necesitas saber para evolucionar tu templo en Conan Exiles. Así que si aún no estás suscrito, espero que te suscribas, des like a este vídeo y pases a ver la lista de reproducción completa donde te voy a explicar todos los secretos de las religiones de Conan Exiles. Así que vamos a ello. Pero antes de hablar de la religión, quería daros las gracias. Este es un canal con más de 12 años, pero realmente he empezado a subir contenido en septiembre del 2022 y a lo largo de la grabación de esta lista de reproducción sobre religiones he conseguido el partner en YouTube. Así que tengo que daros las gracias por vuestras suscripciones, vuestros me gusta, vuestros comentarios, a vosotros y a los que vendréis. ¿Y por qué debéis de suscribirse a mi canal? Porque más del 70% de la gente que ve mis vídeos aún no se ha suscrito y pronto van a lanzar la nueva era de Conan Exiles y vamos a vivirla aquí juntos. Ya que iremos a un lado en ninguno de los vídeos de la religión de Chrome es porque no tiene alta, pero os puedo decir que Chrome le da al hombre coraje al nacer y voluntad y poder para matar a sus enemigos. Es inútil invocarlo, ya que es un dios sombrío y salvaje que odia a los débiles. Es más probable que envíe condenas y muerte desde su gran montaña. Chrome es una opción excelente para los jugadores que queréis aprender todas las religiones de Conan, porque podéis seleccionarla en el menú principal a la hora de crear vuestro jugador y aprender el resto con mis vídeos de YouTube y convertiros en el ser supremo de vuestro server. Aprovecho a deciros que también me podéis seguir en mis redes sociales para estar al día de todo. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete a mi canal y deja un comentario si tienes alguna pregunta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.